Jorge, a modo de broma, pintó con pintura negra que traía en su bolsillo un símbolo que me resultaba muy familiar en uno de los espejos. —¿Qué demonios haces? —le grita enfurecido al reconocer ese símbolo. —¿Por qué dibujas ese símbolo de Slenderman? —¿Así puedes invocarlo? Después de semanas de asesinatos inexplicables, el desconocido asesino todavía ronda por ese lugar. Después de las pocas pruebas que se han encontrado, una joven afirma que sobrevivió a uno de los ataques del asesino, y con valentía cuenta su historia. —Tuve un mal sueño y me desperté en medio de la noche —dice la joven. Vi que por alguna razón la ventana estaba abierta, aunque recuerdo que la cerré antes de irme a la cama. Me levanté y la cerré una vez más. Después, simplemente me metí debajo de las sábanas. Traté de volver a dormir. Fue entonces cuando tuve una sensación muy extraña, como si alguien me estuviera observando. Miré hacia arriba y casi salto de la cama. Ahí, en el pequeño rayo de luz que iluminaba entre las cortinas, había un par de ojos. No eran unos ojos normales. Eran unos ojos oscuros y siniestros. Estaban bordeados de negro. Y simplemente me aterrorizó. En ese momento, vi su boca. Una sonrisa larga, tan horrenda, que hizo que todos los pelos del cuerpo se medizaran. La figura se quedó ahí, mirándome. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, lo dijo una simple frase, pero dicho de una manera que solo un loco podría hacerlo. Ve a dormir. Se me escapó un grito, y eso hizo que sacara un cuchillo. Su objetivo era mi corazón. Saltó encima de mi cama, pero yo me defendí. Le di una patada. Él me golpeó. Me sujetó y trató de tocarme. Fue entonces cuando mi padre entró. El hombre le encajó un cuchillo que entró en el hombro de mi padre. El hombre probablemente habría acabado con él, si uno de los vecinos no hubiera alertado a la policía. La policía se dirigió hacia el estacionamiento y corrió hacia la puerta. El hombre se volteó y corrió por el pasillo. Escuché un ruido, como si se hubiera roto un cristal. Cuando salí de mi cuarto, vi que la ventana que estaba apuntando hacia la parte posterior de mi casa se había roto. Miré únicamente para verlo desaparecer en la distancia. Te puedo asegurar una cosa. Nunca olvidaré esa cara. Aquellos ojos fríos. Esa sonrisa. Psicótica. Nunca saldrán de mi cabeza. La policía todavía está en búsqueda de ese hombre. Si ven a alguien que encaja con la descripción de esta historia, por favor. Póngase contacto con su departamento de policía local. Bueno, ya sabes qué es lo que hace Jeff. Pero, ¿por qué lo hace? En este momento, estoy escondido en una caseta en medio del oscuro bosque. Tengo asumido que en cuanto salga por esta puerta, él, que tanto me acecha y me vigila, se me acercará y acabará con mi vida. Incluso me manda avisos de vez en cuando a modo de chispazos o estáticas montañas, para asustarme e incitarme poco a poco a salir de mi escondrijo. Estoy asustado. Sin más dilación, procederé a contar la historia de lo ocurrido. Y de verdad, espero que alguien encuentre este escrito, para que sepa al menos cuál fue la causa de mi muerte. Mi nombre es Alex. Soy un chico de 15 años un poco friki y con grandes dotes para el dibujo. Amo todo lo que tenga que ver con manga y anime. Además, me encanta dibujar todo aquello que tenga que ver con eso. Hace un par de años descubrí a Slenderman de casualidad en un video de YouTube. Tengo que decir que me parece un personaje de lo más fabuloso. Después de jugar gran parte con sus juegos, empecé a informarme de todas las formas posibles sobre él, desde sus historias hasta posibles avistamientos. Estaba tan obsesionado que no tardé en dibujarlo en todo tipo de situaciones. Por ejemplo, hay Slenderman camuflado en un árbol o atravesando a una persona con sus tentáculos. Tengo amigos fans también de este personaje. Sin embargo, no con esa obsesión locura que, sin darme yo cuenta, estaba creando en mi cabeza. Cierto día, estaba en el instituto y tras acabar la clase de lengua, le mostré a mi amigo Jorge varios dibujos de Slenderman que había hecho en esa hora. Entre ellos, él ya mencionado antes. —¡Dios, Alex! Están muy bien hechos! Me dijo sonriente mientras los ojeaba lentamente. —Gracias. Aunque tal vez son demasiado siniestros y un poco humor, respondí con un pequeño suspiro. —Para nada. Recuerda que tratan de Slenderman. Me miró soltanto una carcajada. Pero algo no iba bien. Día a día, sentía que esta obsesión me estaba destrozando. A medida que lo iba dibujando, o incluso jugando a sus juegos, notaba como si se apoderase de mí una fuerte depresión. La cosa iba tanto que incluso llegué a temerle. Aún sabiendo que era un ser ficticio. Pero a veces, al tener el móvil cerca del ordenador, los altavoces de éste se ponían a emitir sonido de una estática. Esto me aterrorizaba pensando que él estaba ahí. O cuando caminaba por una calle oscura de la calle, oía pasos detrás de mí. Y al darme la vuelta, no había nadie. El pensamiento de que este siniestro ser no existía, se había eliminado por completo de mi cabeza. Ya que de alguna manera le sentía. Siempre estaba cerca de mí. Acechándome. Hasta en mis pesadillas estaba. Sentía que tenía prisionera mi mente. Un suave día de primavera, fui a comer a casa de mi abuela. Y Jorge decidió venirse conmigo. Tras salir del instituto, fuimos rumbo al edificio, que se encontraba apenas cinco kilómetros de distancia. Durante el trayecto dejamos apartado totalmente el tema de Slenderman, ya que desde hace unos días me encontraba algo mejor. Hasta que llegamos a la casa. Entramos al hall. Estaba un poco oscuro, pero una pequeña y tenue lámpara iluminaba al menos muchos de los espejos que había. Jorge, a modo de broma, pintó con pintura negra que traía en su bolsillo un símbolo que me resultaba muy familiar en uno de los espejos. —¿Qué demonios haces? —le grita enfurecido al reconocer ese símbolo. —¿Por qué dibujas ese símbolo de Slenderman? —¿Así puedes invocarlo? Una antes oculta furia comenzaba a emerger desde mis adentros. Ese dibujo volvió a recordármelo absolutamente todo, y sentía que mi cordura se estaba resquebrajando cada vez, y más al observarlo. Y el miedo volvió a introducirse ferozmente a mi cabeza. Pero Jorge me tomó con fuerza y me dijo con mirada seria. —Alex, ya basta. Él no existe. ¿Me oyes? No existe. —¡Sí, supéralo de una vez! —me dijo, intentando dejarlo claro a más no poder. Yo no podía hacer más que sentir y hacer que pareciera que todo estaba bien. Pero por dentro, sabía que era justo lo contrario. Ver ese símbolo de nuevo me había devastado por completo. Subimos las escaleras en silencio y a paso ligero. Mi abuela debía estar impaciente. Pero cuando llegamos a la puerta estaba abierta. No había nadie en casa. Estaba absolutamente vacía. Pensando que aún no había llegado, cosa extraña en ella, nos asomamos al balcón. Hacía un día muy gris y nuboso, acompañado de un frío extraño. Y el viento rugía como nunca. Y las calles se encontraban solitarias, sin un alma en pena, como un pueblo fantasma. Solté un fuerte y aliviador suspiro al ni sentir cerca la presencia de la criatura cerca y decidí volver a entrar. Así lo hice. Pero nada más poner un pie adentro, me quedé pálido como una hoja de papel. En uno de los cuadros de la habitación estaba dibujado con sangre el horrible símbolo y mi amigo había desaparecido. —¡Jorge! —¡Jorge! —grité mientras salía corriendo para buscarlo. Pero apenas salí del edificio cuando sentí una fortísima estática que inundaba mi mente a la vez que arrebantaba frenéticamente mis oídos y caía al suelo. No hagas dudas penas, pues esa especie de estática que nublaba completamente la visión, alzé la vista y pude contemplar con horror y asombro como ante mí se erguía una figura altísima con una delgadez superior a la de una anoréxica, humanoide, vestido con un oscuro traje negro de corbata roja, unos brazos increíblemente largos, acabados en unas manos fuertes y grandes con afiladas garras. —¿Entonces? Vi su rostro. Bueno, más bien su no rostro, puesto que en su cara no había nada. Estaba totalmente exenta de expresiones faciales. Ni ojos, ni boca, nada. Me quedé embobado viendo con dificultad cómo el Slenderman sostenía entre sus manos los sangrientos miembros mutilados del cuerpo tenebrosamente despellejado de Jorge. Me es imposible describir con palabras el horror y el miedo que se apoderaban de mí en ese instante. Mi cuerpo estaba totalmente paralizado y de mi garganta solo salía sangre. Ni una palabra, ni un ligero sonidito apenas. En aquel momento pude comprobar cómo mi cordura se quebró entera y la estática que se apoderaba de mis cinco sentidos acabó por hacerme perder el conocimiento y caer desmayado. No sé cuánto tiempo pasó después de ese incidente, solo sé que me desperté en medio de la nada, totalmente perdido y confundido entre los siniestros árboles y un oscuro bosque. Desperté con el estómago revuelto y con una mente devastada. Apenas sí podía pensar con claridad. No sabía qué estaba ocurriendo. Lo único que mi mente revelaba eran las horribles imágenes del cadáver de... Jorge, sostenido por la criatura. Después de un rato, me decidí a caminar con el objetivo de encontrar algo y poder salir de esa asquerosa pesadilla. Todo el bosque estaba en silencio, lo cual me aterrorizaba bastante y no podía dejar de temblar. Notaba cómo la densa oscuridad palpaba mi cuerpo, incitándome a pensar en lo peor. De repente, vi algo a lo lejos que parecía una farola, pero según me iba acercando, volví a notar de nuevo esa frenética estática y no me percaté de que estaba caminando en dirección a Slenderman hasta que lo tuve justo frente a mis ojos. Solté un fuerte grito y salí corriendo en una dirección cualquiera. Solo quería salir de ahí y que se acabara ese sufrimiento que cada vez se hacía más eterno. Y... Aquí estoy, en una cabaña que encontré apenas hace unos minutos. No puedo aguantarlo más. La única forma de acabar con esto es saliendo y dejar que me mate de una vez. Ahora, es lo que ansío y deseo. Morir. Fíjate, el que esté leyendo esto, hasta qué extremos es capaz de llegar a esa horrible criatura. Él es Slenderman. Él solo pide mi alma. A cambio, dejaré de sufrir. Así que... se la entregaré. Él es Slenderman. Él es Slenderman. Gracias por ver el video.